En tu cielo, maquinario, derretiste, escenarios, y las noches de verano, me lo tiras desplechado. Toda mi vida lo descubrí, es de la dulcita, no tengo venta, no afirmo, me ayucinaba, si te parece, puedo pasar la luz, la noche, te prometo, una noche me da. ¡Ambija Destiny! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!